Imagínate que la polémica entre Peso Pluma y Nicky Nicole ha sido solamente por puro marketing. O que el saltando por Marta en su cumple de Ana Mena se convierte en realidad y hacen un remix a las dos. O que Plex va a hacer una serie viajando a la luna. Pues vamos a ver cómo la gente reacciona aquí en Ciudad Universitaria a estas fake news. Pero no estamos solos, tenemos al rey de las noticias en TikTok, Abel Planelle. ¡Abel! ¡Bombazos! ¿Abel va a colar o se le va a querer la gente? A ver, yo siempre cuento verdades, pero en esta ocasión voy a intentar que la gente se lo crea. Tú camelas bien a la gente, ¿eh? Yo me encamelo a la gente, me coque a la calle. ¿Cuál es vuestra pareja favorita de influencers? Lola, Lolita y Belky. Lolita y Belky. Pues de ellas es el bombazo. Lola, Lolita y Belky han roto. ¿Qué dices? Mentira. Y Belky le ha puesto los cuernos con Sofía Surfers y hay foto. Sí, hombre. Te lo juro. Joder, que la acabo de subir. Que no, que no, que no, que no. Joder, Lola, ¿ha puesto hasta un comunicado en Instagram? Pues no lo he visto. Yo creo que tenía muy poca vergüenza. ¿Os gustaba mucho? Sí, hacía buena pareja. Pero ya Lola en la resistencia dijo que no tenían relaciones. No, eso. Cero. Pequeños detalles. ¿Conocéis el podcast? Un podcast que se llama La Pijila Kinky. ¿Lo habéis visto alguna vez? Sí, sí, sí. No sé si habéis visto lo de La Pijila Kinky. ¿El qué? Bueno, ¿sabéis qué fue Rosalía en su día? Sí, sí, sí. ¿Ha ido Rosalía otra vez? No. Sí, sí ha ido. ¿Otra vez? Y ha ido con Badguial al podcast. ¿No lo habéis visto? ¿Es en serio? Me parece raro que no lo hayáis visto en TikTok ni nada. No, no, no. Pues es que han anunciado que van a sacar una canción juntas. Creo que le tiran un poco de mierda a Raúl Alejandro. ¿Sí o qué? Yo también lo haría. ¿Tú también le tirarías un poco de mierda a Raúl? A cualquier hombre. Vamos a hablar de las noticias de última hora, ¿vale? Por ejemplo, lo que ha pasado con Peso Pluma, con Nicky Nicole. Ah, sí, eso sí. ¿Cómo se atreve? Hace como más o menos 45 minutos ha salido. Todo era una campaña de marketing y han sacado una sesión con Bizarra. Y lo sacan esta noche. O sea, todo era fake new, total. Pues pobrecito, porque le ha caído un hate al pobre. Ha sido engañada. O sea, que le den porco. Si lo hubieran sacado sin hacer esa gilipollas, lo hubiéramos escuchado todos. Asqueroso. Es un poco engaño, pero luego para marketing viene bien. A ellos le viene bien. Entonces no sabéis cómo es el título de la canción, ¿no? Es un número de sesión, pero se llama Los cuernos que te puse. O sea, la canción se llama así. Se va a llamar así, sesión número 57 de Bizarra, pero Los cuernos que te puse. Es una estrategia pura de marketing. Los cuernos que te puse, señor. Los cuernos que te puse. Pues yo ya no la voy a escuchar. Piensas ahora mismo de peso pluma, por ejemplo. Pues que es un gilipollas. A mí me parecía muy raro porque no es normal que estés en Las Vegas en la calle con una cuando todo el mundo te conoce. O sea, es... Además era una actriz que había salido en Disney Channel, en Los magos de Worldly Place y todo. O sea, que es una actriz famosa. Coña, no, eso es mentira. Es imposible. ¿Y qué era de Los magos de Worldly Place? No, vamos y Selena. Nada es lo que hacían así, se movía el reloj y la que salía haciendo ello. Esa. ¿Qué? Hola, chicos. ¿De dónde venís de clase? Sí. ¿Estudiais? Ingeniería Electrónica. Hostia, qué guapo. Me habéis dicho que veis la velada de Ibai. Habéis visto la velada de Ibai, ¿no? Sí, claro. Este año va a ser la cuarta edición, no sé si habéis enterado. ¿La pelea os gusta? Sí. ¿Pero reglamentadas o de callejeras también? De todo. De todo. Es que ha salido rumores ahora a principios de marzo. Ibai lanza como todos los famosos que se pegan. Y se ha filtrado justo hoy, esta mañana, que se van a pegar Kiko Matamoros con Hansa Saidi. Una locura. Tiene que estar guapo en eso, eh. Tiene que estar guapo. Kiko Matamoros contra Hansa Saidi. Hostia. ¿Quién crees que es el favorito? Kiko Matamoros. Kiko Matamoros. Tiene mucho genio. Hansa Saidi tiene mucha calle, eh. Yo cuando veo la velada no voy con nadie. Mientras se peguen, me da igual. Pero es que tiene mucho genio Kiko Matamoros. Y está gordito. Los gorditos estamos fuertes. Hay gente que dice que ha sido por el chiste de como se ha pillado Matamoros y Hansa Saidi en marroquí. ¡Hala, qué guapo, tío! Le va a matar al mojo. Le va a matar al mojo. ¿Te has enterado de lo de Ángela Marmol y Archie? Sí, están juntos. ¿No? Ángela y Archie han roto. ¿Por qué Archie le ha puesto los cuernos? No me lo esperaba, Isa. Pues si te digo con quién, me ha llegado una foto de Archie con Lidia Rouet. Liándose. Liándose. Pero si tiene novio. Le está poniendo los cuernos con su mejor amiga. ¡Qué fuerte! Sí, llevaba un poco, ¿no? Pobrecita Ángela Marmol. Dile algo a Archie. A Archie más. Muy mal, Archie. Eso no se hace. ¿Sabéis quién es Plex? Un chico que ha hecho La Vuelta al Mundo. ¿Entonces quién es? Sí. Ha sacado el tráiler esta mañana de que va a hacer un viaje a la luna. ¿Qué broma, no? Sí, en plan, después de La Vuelta al Mundo 2, cuando ha tenido tanto éxito, ha conseguido un trato con SpaceX, la empresa de Elon Musk. ¿Sabéis cuál es? ¿Y va a ir con Jesús Calleja el de 4, el que hace lo de Planeta Calleja? Sí. ¿Sabéis quién es? Sí, sabemos quién es. Buenos días, tripulantes. ¿Y qué os parece? Una locura, ¿no? O sea, tiene que ser un seriote de YouTube. Pues la verdad que sí. ¿Qué es lo que tiene, chaval? ¿Y a vosotros gustaría ir a la luna? No, la verdad que no. ¿Y si os dijeran Plex y Jesús Calleja a ir a la luna con ellos, iríais? Yo sí. Llevas el escudo del Barça, sabrás que uno de los máximos cotilleos ahora mismo es el bombazo de que han visto a Piqué y a Shakira saliendo de un hotel de Madrid. No sé por un poco vosotros qué es lo que pensáis de esto. ¿En serio? Un camarero ha salido esta mañana diciendo que estuvieron íntimamente. Esas afirmaciones son verdaderas, entonces a lo mejor sí que podría haber un nuevo comienzo en su relación, pero no sé, me parece bastante feo lo que le hizo Piqué a Shakira. Podría ser todo marketing. 237.500.314 euros generó esa canción. 51% Shakira, 49% bizarrar. Podría ser uno de los marketing más grandes de la historia de la música, sinceramente. Ellos han salido por la puerta de atrás, han ido en una furgoneta metidos en el maletero, muy loco la verdad. Y dicen que han llamado a un especialista, colcho neulístico, para saber cómo se han dormido juntos, etc. O sea, para que veáis hasta dónde ha llegado la noticia. Ha salido el veredicto del colcho neulístico, que han contratado y resulta que han dormido haciendo la cucharita los dos, o sea, que han dormido en la misma habitación y en la misma cama. ¿Y si lo han contratado ellos para generar noticia y generar aún más dinero y más audiencia de la que han generado con todo? ¿Y si son Illuminati? Todo puede ser una mentira. ¿Cómo os vais después de esta noticia? Una locura. Sin ganas de irme. ¿Sabéis lo de lo que ha ocurrido, lo que se ha hecho hiper, hiper viral del cumpleaños de Marta Díaz? Ana Mena lo que dijo de todos saltando por Marta en su cumpleaños. ¿Lo habéis visto? Claro, claro. Resulta que van a hacer un remix de la canción en el que Ana Mena va a cantar con Marta Díaz un remix de esta canción. ¿Perdón? Eso no lo sabría. ¿Sí? Te lo juro. A ver. Con Ana Mena. El remix. Sí, no, no, literalmente es el remix. Qué bueno, por Dios. La fama es la fama, eso va a triunfar. ¿No os habéis enterado de esto? Que no, que estábamos en la universidad, no nos entramos de nada. ¿La escucharíais? No. En TikTok se va a hacer viral. ¿Tú crees que Ana Mena y Marta Díaz van a triunfar como cantantes? Ana Mena sí. La de saltando por el cumple de Marte y van a aprovechar y con Marc Lucas que también está cantando ahora, van a sacar el peor hueso, el ligamento. El ligamento cruzado, el peor hueso. Esa canción se iba a triunfar. ¿Cómo te la imaginas? Mal, pero bueno, en TikTok se va a hacer. Ese título no sé, pero bueno. ¿Habéis visto, por ejemplo, Operación Triunfo? Sí, sí, sí. ¿Visteis que al final de la temporada esta que hemos vivido con Amazon Prime han renovado un año más? Si no, por ejemplo, que va a presentarse ha confirmado, ha dicho que esta vez, por ejemplo, lo único que va a hacer durante la edición, ella también se va a encerrar en la academia con los concursantes. Hostia, te lo ha confirmado ya. Ah, pues muy guay, me parece guay. Haciendo las clases y todo. Ah, pues entonces va a rememorar cosas. Rumorea que a lo mejor vuelve Bisbal, que por eso mismo también hubo un poco de polémica, ha entrado como colaborador de Operación Triunfo para el año que viene. Con Chenoa. No, si es profesional, o sea, que si no se paren lo profesional de lo personal. No sé si habéis visto dónde se va a hacer el año que viene. Eso es algo que es posiblemente la bomba más grande y por eso os lo quería dejar como para el final, que en lugar de en España se lo va a empezar a grabar en México. Sí, está bien para ampliar y eso, para que aunque ya lo conocen allí, pues que sean también los protagonistas los de allí. La polémica ha sido también porque no, ni galera, Amazon le ha pedido que tiene que hacer acento mexicano para ella en las clases y todo, que tenga todo más coherencia. Sí, sí, es verdad. Hombre, es un poco tutería eso, la verdad. Igual que, por ejemplo, a Masi presentando, nos lo han dicho que tiene que quitar el andaluz. Pero ese acento gallego, lo demás, si no. No sé, gallego. ¿Sesandaluza? Ah, vale. ¿Habéis visto lo de Macoque a la calle? Sí. Lo hacemos mucho en la uni. Pues solo es que Macoque ha hecho un comunicado que todo el que haya puesto públicamente Macoque a la calle va a ser denunciado. No creo. Vamos a estar un buen rato denunciándome. No hemos publicado nada. Decir nada. No, no, no. Macoque a la calle. Macoque a la calle. ¿Te va a denunciar? No, hombre. ¿Qué sí? Pero ¿y qué harías si se enfada contigo Macoque? Me haría ilusión. Me haría ilusión que se enfadase contigo Macoque. ¿No os atrevéis? Macoque a la calle. ¿Qué Macoque os va a denunciar? Pues nada. Pero tendríais que ir a juicio y todo. Pues vamos, juntas. Di Macoque a la calle. No, 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 no. Dile tú, va. Voy a hacer la locura. Macoque a la calle. Ha salido hace poco, no sé si lo habéis visto. ¿Gusta tu puria? Sí. No se sabe todavía, no es oficial, pero lo he visto hoy esta mañana en las noticias que puede haber dado antidoping antes de la pelea contra Volkanovski. Antidoping. No. No lo creo. Ese hombre pega unos cates guapos. Sí, pero yo no me creo que le hayan dado eso. Pero calla Tomás, nada, nada. Confiamos en él, somos tu puria. Claro, pero si te dicen que Kiko Matamoros ha dado en el antidoping, ¿ahí si te lo crees? Eh, sí. La verdad. Sí, sí, sí. La verdad. ¿Queréis hacer un pulso? Tres, dos, uno. Ya. Hostia, dale, dale, dale. Espera, espera, espera. ¡Eh, no se puede moler el codo! No se puede moler el codo. Te ha ganado, te ha ganado. Va, 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 va. Venga, pues gracias, chicos. Era todo mentira. Están vacilando, tío. Me estáis vacilando. No, que la gente de cabeza es la mentira. Es mentira, es mentira. Es todo mentira. Es todo mentira. Nada, chicos, es mentira. Ya, lo has hecho bien, ¿eh? Sí, sí, ha sido un clima. Muchísimas gracias por el control. Que me he inventado todo lo que Kiko Matamoros es mentira, ¿tadién? Ha estado guapísimo, tío. Todo lo que te he contado es mentira, todo. A coque, a la cártel. Lidia y Ángela siguen siendo amigas. Pero ya has tirado los cuernos. No, tampoco. Es mentira, chicos. Bueno, chicas, muchas gracias por reaccionar, porque la verdad que como es todo mentira, no... Ya, sí, ya. Somos periodistas, también mentimos.